Cerca de 10.000 partidarios y detractores del nuevo poder en Ucrania organizaron protestas en Sinferopo, la capital de la República Autónoma de Crimea perteneciente a Ucrania. Parte de los manifestantes exigen reconocer el nuevo poder en Ucrania, mientras que otros reclaman la independencia de la República. Los independentistas piden restituir la Constitución de Crimea en su edición de 1992, cuando la República tenía su propio presidente y una política internacional independiente. Un neopardo invadió las calles de la localidad de Merut, al norte de Nueva Delhi, en la India, donde atacó e hirió a al menos seis personas, entre ellos un policía. Las autoridades locales ordenaron el cierre inmediato de las escuelas y mercados para evitar más incidentes. Después de que varios agentes armados con pistolas tranquilizantes, intentaron sin éxito capturar al felino. El leopardo irrumpió en el hospital del cuartel militar y entró en una habitación donde el personal consiguió encerrarlo durante varias horas. Sin embargo, logró escapar por una ventana, tras romper el cristal, y después desapareció. El Parlamento de Ucrania aprobó una resolución para llevar ante la Corte Penal Internacional al expresidente Viktor Yanukovych, para que sea juzgado por crímenes contra la humanidad. La decisión parlamentaria responsabiliza directamente a Yanukovych por la violencia policial y la muerte de 82 manifestantes. Al menos 10 personas murieron, 16 resultaron heridas y 6 más quedaron atrapadas bajo los escombros de un hospital en construcción, que se derrumbó en la provincia de Samut, al sureste de Tailandia, por razones aún desconocidas. El derrumbe se registró en el distrito de Bankpili, en momentos en que unos 50 trabajadores de la construcción se concentraron en una zona del inmueble para disfrutar de su hora del almuerzo. Erdogan ladrón renuncia, es el eslogan coreado anoche en las manifestaciones que tuvieron lugar en varias ciudades de Turquía, tras la filtración en internet de una grabación comprometedora para el primer ministro Recep Tayyip Erdogan. En las protestas de Ankara y Estambul, las más numerosas, la policía utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos. Durante la tarde, el premier turco negó todo y asegura que las escuchas que circulan son un burdo montaje fabricado por sus enemigos políticos. En la grabación donde habla con uno de sus hijos, le pide llevarse grandes cantidades de dinero que tienen escondidas en varias propiedades del primer ministro turco. El año 2013 fue el año con más conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial registrados en la historia. Tan solo en 2013 se registraron 20 conflictos en varias regiones del mundo. En Alemania, el Instituto Heidelberg documentó que 11 de estas guerras ocurren en África. Por citar algunas como Sudán, Sudán del Sur, Somalia, República Centroafricana y Mali. El resto sucede en Siria, Irak y Afganistán, entre otros países. En el mismo informe Barómetro de Conflictos 2013, la institución alemana ha contabilizado para el año 2013, más de 10.000 homicidios en México debido a la violenta rivalidad entre los cárteles del narcotráfico. Estados Unidos expulsó a tres diplomáticos venezolanos en respuesta a la expulsión de sus tres cónsules estadounidenses de la Embajada de Washington en Caracas. Los tres venezolanos tienen 48 horas para abandonar el país. La semana pasada el presidente Nicolás Maduro expulsó y señaló a los diplomáticos de Estados Unidos como conspiradores de las protestas que han sacudido a la nación desde el 12 de febrero. Mientras tanto, en Venezuela, continúan las protestas a favor y en contra de Nicolás Maduro. Un matrimonio cuya identidad se desconoce, paseaba a su perro en su propiedad cuando encontró más de 1.400 monedas de oro a los pies de un árbol. Su fecha de emisión oscila entre los años de 1847 y 1894, y la mayoría están como si acabaran de ser acuñadas. JP Morgan Chase anunció otras 5.000 supresiones de empleo, que elevan a un total de 8.000 las bajas para este año en su banca minorista. Ese fue el mayor anuncio durante la jornada de presentación de resultados de la primera entidad financiera de los Estados Unidos. JP Morgan registró un descenso de beneficios el año pasado del 16% para sumar 17.900 millones de dólares. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha decretado de manera excepcional que los días 27 y 28 de febrero sean festivos ese año, lo que resulta en un puente de seis días con el lunes y martes de marzo de la próxima semana. Aunque menos numerosa, las concentraciones de la oposición y los estudiantes continuaron el martes con algunas barricadas en Tachira y Caracas. Informo para nuestra visión noticias, Alberto Gutiérrez Tlalpan.